Continuamos con información del interior del país y este fin de semana también en el municipio de Paihuas, en la región autónoma del Atlántico Sur, en San Pedro del Norte, ocurrió un ataque a la estación policial. Un grupo de hombres armados hirió de bala a un policía y secuestró a otro más. Hace justamente tres meses, el 31 de agosto pasado, un numeroso grupo de hombres armados también atacó la casa que sirve de unidad policial en este lugar. Nuestro corresponsal Luis Eduardo Martínez dio seguimiento al caso y obtuvo también las declaraciones de las autoridades ante este hecho. Ninguna información tiene la policía sobre el paradero de su agente, Isaías Chavarría, quien presuntamente habría sido secuestrado la madrugada de este domingo por un grupo de hombres armados que además atacó la estación policial de San Pedro del Norte en el municipio de Paihuas, región autónoma del Caribe Sur. Las autoridades policiales que rechazan la existencia de grupos armados con fines políticos en el país sospechan que Chavarría más bien se pudo haber ido durante el ataque armado a la estación policial. ¿Qué pasó con el paradero de Isaías? ¿Qué es el policía que supuestamente se llevaron? Sinceramente no sabemos, más bien sabemos que se pudo haber ido, pero estamos trabajando, verificándose a la familia. El mando policial dijo desconocer quienes ejecutaron la acción en la que además el suboficial mayor, José Ángel Gómez, sufrió heridas de bala al enfrentarse con los armados. Ahorita nada, no tengo nada, estamos verificando y posiblemente tengamos alguna información, pero ahorita nada, solamente sabemos que alguien le disparó a un compañero policía, no sabemos quién, estamos investigando. En el hospital de Matagalpa, donde permanece internado, Gómez confirmó que su compañero aún está desaparecido. ¿Usted repelió el ataque? No, yo disparé contra él. Sí, al dispararme primero yo, pegarme en la pierna, yo le contesto el fuego y puedo ver dos hombres decidir que se corra. Pero me regreso hacia la izquierda y pude ver uno de policía, ya estaba con el arma de Isavilla. Entendemos que a él se lo llevaron, él estaba desaparecido. Sí, él estaba desaparecido.